Mercedes Mercedes Pa' ruletear con todita las plebes Don periñón porque el viejo las puede Y al Hollywood va a terminar de coronar Deshincho si se corona traigo más culitos Y para el coco el skyway en cinco En los cuadros resalté se dio pura calidad Y hay que beliquear y a veces loquear Pues aquí en la guerra no todo siempre es trabajar Me gusta pelear, las armas tronar, casco reventar Y arriba la gente que manda allá en Culieca Don periñón porque el asperto del encesi Siempre cocos por si se da un topón Topostroso y embotado Y arriba la gente que manda allá en Culieca Y arriba la gente que manda allá en Culieca Y arriba la gente que manda allá en Culieca Y arriba la gente que manda allá en Culieca Y arriba la gente que manda allá en Culieca Y arriba la gente que manda allá en Culieca